¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Podrías poner un poquito de música? para ambientar y para que mi amiga se sienta cómoda. Pero, don Micachi, estamos en un cine. Acá no estamos acostumbrados. Puedes poner nada de lo que es música. Tú eres un gran amigo. Siendo usted. Vas a cumplir con mi deseo. Siendo usted lo que me pida. Pero, ¿un ambiental? ¿Pero de qué, más o menos? ¿Qué te parece si me pones una marinera? Bien peruano. Ah, exacto. Bien peruano. Ya estamos en fiesta patria. Señores, disculpen, ¿le gustaría escuchar una marinera? ¿Y ambiente? La música peruana nuestra. Muy bien, muy bien. ¿Va, señorita? Me encanta eso. Estamos en fiesta patria, señor. Claro que sí, vale, vale. Venga, venga, los chicos de marinera, por favor. Venga. Esa, 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 esa. Venga, de... ¡Hombre! Ahí está. Dice, el aplauso para ellos, los chicos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, de... Venga, de... ¡Suscríbete! 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 Escandalosa es la princesita Collina, hermano. Para tranquilizarnos un poco, después de esta linda marinera, ¿no tendrás por ahí algo de Eva John? La más grande de nuestro país. ¿Ustedes quieren escuchar a Eva John? Todo, todo, todo. ¿Quieren escuchar a Eva John, señora? Eva John, ya, pero pobre que lo pueda pasar. No, 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 Eva John va a cantar para ustedes con mucho cariño. A ver, por favor. La verdadera, la única y la original. Se mueve a repetir, yo rompo esos parlantes que están arriba. No, 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 tranquila, sí se nota que usted rompe todos los parlantes. Evita, ve mi amor, ve. Ahí está, ahí está, ahí está. Se va de frente al escenario. Evita, cálmate, cálmate mi reina, la que tú sabes, la mejor de todas. Una como para calentar esta noche. Cómo baila mi bebito, a mí me gusta mucho cómo baila y cómo mueve. No, 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 por favor. Ese vio enorme, por ejemplo, el dulzón. Tanto, cálmate, cálmate, cálmate. Pierro y amén. Perro, chulito, collateral. Vierro y amén. Juelito, cálmate. No, no, tenés, pasión. Sal, 세, sal, sal, acción. Sácalete, salga. No, no, vacAla, Sácalete. No, 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 vacAle. Yo no sé. Lo siento mucho. Yo también me siento mal, pero ¿qué hago? Se lo ruego. Flaco, no grabe. Flaco, ya. Tranquila,arius, por favor. Tranquila, chulito. Ya, ya pasó, ya pasó. Carlitos, soluciona este problema. Yo lo soluciono, yo lo soluciono, tranquila, tranquila. Yo también bien claro, te dije, te dije. Tranquila, tranquila. Tranquila, vamos a hacerle... Mira Carlitos, te voy a hacer... Chuli, Chuli es... Yo creo que con esto lo solucionamos. Yo voy a hacer algo importante. Es hincha a muerte de Fonsi, de Luis Fonsi. ¿Se acuerda que hizo un concierto hace poco? Claro, en el concierto de San Marco. ¿No se fue de viaje? ¿No se fue de viaje? Yo lo he retenido para ustedes. ¿Así? Por supuesto. Ya, traeme urgente. Sí, sí, sí. Va a venir Luis Fonsi, el mejor cantante para ustedes. Señoras y señores, con ustedes. Nunca se fue a su país. Se quedó en el Perú. ¡Luis Fonsi! ¡Bravo! ¡Bravo! Tranquilo, tranquilo. Por favor, no, 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 no. Señorita, ya está. Ya, ya. No, hay una cosa que... Hay una cosa que... Hay una música que nadie se puede aguantar y nadie la puede soportar. ¡Állame! Algo diferente, Carlitos. Diferente y para que se relajen. ¿Qué cosa? ¡Tunada! ¡La tuna! ¡Oh! Una tuna. Una tuna festeja. Tranquilizado. Una tuna muy clara. Brava. Con esto ya no tengo que se mató. Sí, sí. Sí, sí. No, pues ya con esto... ¡Muchachos! No, 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 ya está, ya está. ¡Muchachos! ¡Vamos, la tuna! ¡Vamos, la tuna! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí está! Y no uno, ni otro, ni diez. ¡Venga, vamos! ¡Muchachos! ¡Vamos a meterle con fuerza lo que ustedes ya saben! ¡Vamos, listos! ¡Pedito, pedito, pedito! ¡Pedito, pedito! ¡Pedito, pedito! ¡Pedito, pedito! ¡Pedito! 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 Aquí está la tuna que con su alegría Se corre las calles con una canción Y con su bandera Y con su alegría Alegra la vida de la población Somos estudiantes, muchachos de honra De buenas palabras y gran corazón Y con robadores Que llevan sus locas Para la canta de nuestra región Para mí, lo más importante de mi vida Lo más importante es mi familia Y dice Caramelo de chocolate No, 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 no No, no, no Carame, no, no Carame, no, no No de Giovanni ¡Mit, chame, no! ¡Mit! Podemos todo bien, que bueno ¡Mit, mandate! ¡Mit, mandate! ¡Mit, mandate! señorita por favor ya no puedo más ya está tranquilos a ver a casi no puede haber ningún tipo de falla festejo el aplauso como siempre como siempre No me muevas tanto la cuna gay, que se despierta el bebé, que se despierta el bebé, que se despierta el bebé. No me muevas tanto la cuna gay, que se despierta el bebé, que se despierta el bebé.